Bueno, a ver, Marcelo, tenemos muchos temas por abordar de la era Cartes, cuatro años de gobierno, mucho por analizar. Desde tu punto de vista, como entendido de la materia, ¿qué te hace pensar estos cuatro años del gobierno del presidente de Brasil Cartes? Sí, Cartes vino con un proyecto económico, principalmente, ni social ni político. Puramente económico, que era su nuevo rumbo, que todos conocen el nombre, no todos conocen cuál era el objetivo. El objetivo era, fundamentalmente, trasladar el poder económico en Paraguay, del campo a la ciudad, fortalecer la industria, fortalecer los servicios, los comercios, reducir la importancia de la agricultura en el conjunto del PIB paraguayo. Ahora, dado que Paraguay es un país con escasos capitales para impulsar la industria, aparte de dar cierta ventaja a la industria local, la idea era, como se dice, hacer venir capital extranjero en el país, que siempre vino, pero en forma mucho más amplia, y que ese capital se invirtiera en fábricas. Se quería aprovechar de un hecho que ya habían visto en el periodo anterior, tanto Lugo como Lula, y por eso se construyó la línea de los 500K, que en Brasil el crecimiento hacía que el costo del trabajo iba a subir, porque cada vez menos empleados tenían. Y cuando eso ocurre, generalmente las industrias nacionales buscan delocalizar parte de las fábricas. En los países vecinos, y Brasil y Tamaraty siempre consideraron interesante llegar a Paraguay para formalizar la economía paraguaya, porque, como sabemos, Paraguay también tiene mucha economía informal basada sobre el contrabando, y a Brasil no es que le gusta mucho tener un vecino con economía informal, porque afecta su mismo desarrollo. Entonces la idea era, que era una idea ya del periodo anterior, dar las condiciones para que la deslocalización viniera hacia Paraguay. Lo que hizo Carte poner mayor condiciones, transformar, como se dice, desviando el desarrollo de la línea económica, de una vía post-keynesiana, que fue la de Nicanor, y de Lugo, a una vía más neoliberal, para fortalecer más la posibilidad que viniera capital extranjero a invertir en el país. Y eso en parte se dio al principio, y el problema, había dos problemas, espera, una cosa más, por eso se hizo la ley de APP enseguida, por eso se intentó hacer una ley de, ¿cómo se dice?, de poner en seguridad de la inversión extranjera, por ejemplo, que se no le aumente el impuesto, etc., que no se pudo dar, pero en todo modo nosotros tenemos desde el 90 la ley 60, que da muchísima ventaja a la inversión extranjera. En todo modo, con esa estructura, se intentó llevar más capital, pero encontraron dos problemas. Uno, sobre todo por la APP, que el Estado paraguayo, los ministerios no tienen condición de gestionar el capital que se quería traer. Hay problemas de gestión básicos. En el proyecto se miró a lo que hizo Chile, pero Chile tiene otro manejo institucional que aquí no se da. Entonces, eso ya fue el primer problema. Y el segundo más grave fue la crisis de Brasil, porque el capital que se preveía en gran medida que llegara era capital brasilero, que en parte vino, usted mismo presentaron hace poco un recuento de un empresario, de una industria brasilera que vino a deslocalizar parte de su empresa aquí. Pero la crisis hizo que eso va a reducirse, porque de todo modo, y además la última reforma del costo del trabajo que se hizo en Brasil, que hará que el mismo costo de trabajo vaya a bajar en Brasil. Entonces, lo que vinieron se quedan, pero no he previsto para mí a breve tiempo que lleguen mucho más empresas. Entonces, al final, ¿qué pasó? Pasó que el capital extranjero vino, pero también viejo capital extranjero se fue por la crisis, y al final el saldo no es muy positivo. Y por eso la sustituyeron en esa situación con los bonos, con el aumento indiscriminado de los bonos soberanos, porque los bonos soberanos era justamente la tentativa de fortalecer infraestructura para atraer el capital. Marcelo, disculpa que te interrumpa, me gustaría, a ver, esa cuestión que nos estás explicando, a modo de hacer un poco de historia también de lo que fueron desarrollando con gobiernos anteriores, en comparación a lo que fue Brasil también. ¿Ves como algo negativo dentro de la política de cartes, o ves con buenos ojos de que se haya implementado esto? Y no es ni positivo ni negativo, es decir, la deslocalización iba a haber. De hecho, repito, Lula, que era de izquierda, y Lugo más o menos, ya habían previsto eso, y ya estaban trabajando en eso, porque en la nueva economía globalizada, independiente del gobierno que está en los países, es un proceso que se da. La idea era atraer la capital aquí. Lo que hizo Carte diferente fue trasladar parte del gasto social, que se nos redujo, de todo modo no aumentó, a potenciar los elementos de atracción del capital. Más carretera, más ruta, cada vez menos gastos de impuestos, trasladó el gasto social al gasto para atraer capitales, y eso produce efectos negativos, que quizás, si Brasil no hubiera entrado en crisis, y si el capital, la deslocalización, no hubiera venido mucho más masivamente del previsto, podía compensar, porque la idea de fondo del neoliberalismo, a diferencia del post-kenesianismo, el post-kenesianismo dice, podemos también hacer ese trabajo, pero tenemos que tener alto impuesto para impulsar la redistribución y aumentar la demanda local, que va a sostener el proceso. Los neoliberales creen, en cambio, que ese proceso funciona mejor con bajo impuesto. De hecho, Carta no aumentó el impuesto, quedaron al mismo nivel, y la presión fiscal quedó al mismo nivel del último cuatro años. Pero esto funciona, se llega mucho capital, produce mucho trabajo, la gente tiene ingresos, entonces compensa la falta de servicios sociales con el hecho que se lo pagan con su ingreso. Por cierto, y el nivel de pobreza del país. y pobreza aumenta por ese motivo, porque te reducen los servicios sociales que te compensaban. Es decir, si yo tengo un ingreso de un millón, voy a decir, y tengo que enviar a los chicos al colegio, si el Estado me paga todo, y este millón lo uso en otra cosa. Si no, tengo que pagar también, que se yo, su merienda, o su uniforme, o sus libros, ¿entiendes? Y lo mismo en la salud. Tuvimos durante el gobierno Lugo, prácticamente salud gratuita, absoluta en el interior, ahora la salud cuesta. Entonces, si yo tengo un dinero, definido, y no me crece, porque mejoré mi trabajo, entonces, la falta de servicios sociales, hace que me vuelva más pobre. En cambio, aunque con el mismo ingreso, no tengo que gastar por servicios sociales, que el Estado me cubre, entonces, mi situación mejora, ¿entiendes? Se compensa, la compensación del servicio social, hace que, aunque no gane tanto, pero, puedo vivir dignamente. En cambio, dado que el gobierno, Cartes, redujo el gasto de servicios sociales, o lo mantuvo igual, creciendo el PIB, entonces, lo redujo, de hecho. Y al mismo tiempo, no pude compensar con mayor ingreso, porque no vino el capital previsto, y la pobreza aumenta. Un dado, simple, así funciona. Y en materia política, ¿qué te pareció la gestión del presidente? políticamente, es la situación más peligrosa, y más preocupante, porque, en todo modo, nosotros, en Paraguay, aparte del periodo Nicanor-Lugo, tuvimos siempre ese tipo de política, y el Estado, en Paraguay, más o menos, sobrevivió, sobrevivió con un alto nivel de pobres, como hubo en los años 90. Y el problema, que es que, en la acción política de Cartes, resurgieron actitudes neostronistas, o post-ostronistas, que es lo mismo, que son preocupantes. La última, por ejemplo, esa de la terna del fiscal general del Estado, que es un manoseo hasta, no sé cómo decir, hasta expuesto, como decir, le quiero demostrar que yo hago lo que quiero, te doy una terna, que prácticamente, puede elegir lo que quiera, tanto igual, a mí me van bien los tres. Y, a pesar que había 100 candidatos, que había gente muy afuera del sistema, que podría ser una ruptura, con ciertos niveles de corrupción interna, Cartes dio un mensaje, que es un mensaje postronista, lo que pasó con el Partido Liberal. Es decir, no es normal, aunque parezca, todos hablan del hecho, que se mató a un chico, que es grave. Pero nadie parece entender, que no existe, en ningún país, más o menos civilizado, que la policía entre en armas, en la oficina del principal partido de oposición. Eso es casi identificativo, que hay una situación de no democracia en el país. Ni Maduro hizo eso. Ni Maduro entró con policía de armas, dentro de las oficinas de los opositores. Porque eso es un dado propio, es la diferencia entre decir, si hay una democracia o no hay democracia. Entonces, esa es la situación más grave, que yo te hice dos ejemplos, pero hay muchísimos ejemplos, que se han ido en ese periodo, y que hacen preocupar, para los próximos cinco años, en el caso que se reconfirme, no con Cartes, sino con Peña, ese mismo proyecto político. Marcelo, por último, y solamente tienes una capacidad de resumirnos, materia de seguridad e inseguridad, del gobierno de Horacio Cartes. Es que no hubo política, es decir, no hubo ninguna política, porque a Cartes no le interesaba, Cartes tenía una visión puramente economicista del problema, y el tema político se le entró, porque al final entendió que para manejar cierta política, economía necesitaba también lidiar en el campo político, pero el campo de seguridad nunca le interesó. El hecho mismo de la fuerza de tarea conjunta, es un copiado, copi y pega de lo que pasa en Colombia. Pero en Colombia, contra fuerza guerrillera de miles de hombres, que sí un enfrentamiento de grandes fuerzas se daba, acá con un grupo muy reducido de 15-20, cómo intentar matar una mosquita con un tanque, y se da cuenta que no es tan fácil. Se tenía, durante el gobierno de Lugo, en todo modo, hubo mejores resultados, justamente porque intentaron atacar un problema que empieza a ser grande, pero con grupo reducido, con grupos especializados, y hasta tuvieron éxito. Ahora, dado por el desinterés, porque yo repito, para mí, diga lo que diga, a Cartes no le interesa el tema, no lo ve como un problema, por lo que son su idea, de cómo tiene, dónde tiene que ir el Estado. Han aplicado esta política, que no funciona, y no está funcionando, y la única cosa que hizo, es fortalecer muchísimo el EPP, que yo creo que tenga, por lo menos, tres, cuatro veces más fuerza, de cuando empezó el gobierno de Cartes. Marcelo, el aquí encantado de recibirte a Cambró.